Para el día 8 tengo todas estas ensaladitas crudas, muchas hojas verdes, bien variadas, remolacha rallada, ajo, tomatitos, espinaca, rúcula, nueces. Por acá tengo una de zanahoria y ajo, muy rica. Por acá tengo remolacha rallada con zanahoria rallada, canzana rallada con zanahoria rallada. Miren que hermosas hojas de lechuga, parece la lechuga romana. Esta preparación que hice es jengibre rallado con vinagre. Es para agregar un poquitito a las ensaladas, le da un toque especial. Que enfría de la espera siempre fue costumbre pa' mí, que mal por mí. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tanto suele confundirse. Y es triste que el fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tanto suele confundirse. Y tal vez tú me tendrías que avisar, cuando ya no me quieres ver, no me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote, que mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú no quieras salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!